El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Jueves 5 de Octubre, Salmo 18 Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta al alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Más deseables que el oro y las piedras preciosas las normas del Señor y más dulces que la miel de un panal que gotea. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.